¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy con ustedes con un video de compritas, es un fashion haul, se trata de ropita y accesorios. A decir verdad, estas cosas me llegaron ya hace un mes. Ya había hecho yo este video, mi cámara se descompuso y el video era como una niebla, tenebrosa, horrible. Y le dije, bueno vamos, lo voy a volver a hacer y son como unas nueve cositas, esta es una tienda online. Ya saben que en estas tiendas pues el tiempo que te tardan en llegar es dependiendo del tipo de envío que tú escojas y en donde vivas también. Pero te tarda como 15 días en llegar el pedido. Y primero les voy a enseñar las tres prendas de ropa que encargué. Y lo primero es este saquito, está bien bonito, super cute, cute, cute. Tiene esta forma de aquí que te hace ver más delgada y te ayuda mucho. Este saco apenas me entró, es L pero en realidad yo lo veo medium porque en otras prendas, bueno no tengo problema con la talla L. Y este, bueno, si ven que me lo pongo en alguna foto o en algún video quiere decir que hice algo por mi persona, que no sé, que por lo menos tomé agua digo. Bueno, ahí es el punto, ¿no? Y está muy bonito, este cuesta 17 dólares. De todo lo voy a poner aquí abajo. Si no de cosa por cosa, por lo menos a la ropa y a los accesorios y todo eso, ¿ok? Y el segundo es un vestidito de 9 dólares. Muy bonito. Esto queda pegadito, lo demás flojo, lo cual que si tienes poquita lonjita o algo, esto te lo despista mucho. Y me gustó, pero tal vez estuviera, no sé, más delgada, me lo pondría así, pero luego usaré con mallas o con leggings. Porque si me queda, me queda bonito. Y este también, creo que es una talla este, este es una talla pero viene grande, ¿eh? Va así flojito bien padre. Y es asimétrico, o sea, tiene una manguita. Y la otra está así pues apenas se ve. A ver. Y esta apenas se ve, ¿eh? Lo hace sueltito y ¡caps! Blubbers. Y así está, ¿ok? Como les digo, este sale en 9 dólares. Y este otro que ¡wow! Definitivamente lo voy a usar de blusa, ¿eh? De blusón de esos largos. Está muy bonita la modelo, pues ya ven, ponen puras traquitas, se los doy un cuerpazo. Pero uno más o menos puede visualizar qué le va a quedar a uno bien y qué no. Bueno, este me gusta porque por lo menos para usar leins, me va a tapar la pomp y todo eso. Y además está bien baratito, costó 8 dólares. Y me gusta porque es negro. Le puedes poner un cinturón del color que a ti te guste sin ningún problema. Este venía con este que está bien chistoso. Que es... Se cierra igual que un bra. Igualito. Pero pues obvio no voy a usar esto. Y bueno, de ropa fueron esas tres cositas. Y... Este collarcito. Que el collar costó 3.90. Algo así. Me gustó mucho. Los miré en las series, en más de 200 pesos. Igualitos. Cualquier cosa, diferentes. Pero no. Porque yo andaba buscando un collar largo y no me lo compré. No tanto por el precio, sino porque yo andaba buscando uno largo. Pero bueno, me vi este y pues lo encargué. Luego este anillo que es de un dólar. Está bonito también. Y... Este. Que les puse fotos en el Instagram. Ya las saqué de mi celular para ponérselas aquí. Y bueno. Se mira hermoso este collar. Y costó también creo que 4 dólares. Los precios pueden variar, chicas. Porque en estas tiendas suelen bajarle los precios a la ropa. Que sí. A veces tienen un 30, un 40. Y algo que ves en 8 dólares. De repente está en 4. Y a veces las especiales duran un día o dos. Ok. Depende. Y bueno. Estos aretitos. También bien bonitos. También costaron como 2.50 o algo así. Y también les dejo una fotillo. Y también este que está curiosito. Este costó baratito. 3 dólares. Muy bonito. Combina con todo. Y bueno. Lo puedo usar así liso. Pero me gusta más así con. Con este diseño aquí. Ok. Y mi pulserita. Que está bonita. Me la han chuleado en la calle. Como si no hubiera más pulserada. Pues no sé. Pero me han dicho varias personas que no conozco. Ay. Qué bonito pulser. Quiere decir que. Fue una buena elección. Ok. No encargué tantas cosas. Tampoco que digamos. Pero bueno. Me gustaron mucho. Ya saben. Les dejo los enlaces. En la caja de descripción. Y bueno. Chicas, chicos. Esto ha sido todo. Las espero en las redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y no olviden suscribirse. Si no están suscritos a mi canal. Un besote. Bye.